Nombres, sobre todo nombres, santo, santo y poderoso Jesús, Dios eterno, rey de toda la creación. Hijo de Dios, santo, santo, el gran yo soy, digno, digno, Jesucristo, 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 Jesucr Salutar el nombre de Dios en nuestra intimidad, adorar la verdad en nuestro momento de búsqueda, pero también nos motiva a adorar y saltar el nombre de Dios juntos en armonía, como dice su palabra, en nuestra congregación. Así que les invito a escuchar el disco Anhelo, lo pueden encontrar en las plataformas digitales iTunes, Spotify, CD Baby, ahí nos pueden encontrar como Diana Luz, Anhelo, y también nos pueden seguir en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram como Diana Luz Music. Ahí les espero, un saludo y bendiciones. Gracias.